Pues venga, vamos allá con el tiradito de dorada que nos vamos a marcar. Aquí tenemos unas doradas. Diréis, joder, pues vaya pescado... Es que precisamente lo que quiero es un pescado pequeñito, humilde, muy barato, que en los tiempos que corre me parece súper necesario, eso sí, máxima frescura. Y con estas doradas de estero, que luego explicamos lo que es un estero, lo que es un estero, vamos a hacer un tiradito de flipar. El aliño del tiradito va a llevar zumo de mandarina, cebolla morada, tomate seco, manzana, pondremos un poco de zumo de limón y salsa de soja. Qué marcianada, ¿verdad? Pues estará tremendo. Además, haremos un puré de aguacate, que llevará dos aguacates, un poquito de salsa picante, en este caso es herriracha, otro poquito de zumo de limón para evitar su oxidación, sal, pimienta negra y aceite de oliva virgen extra, que para eso estamos aquí, aunque hagamos cocina ni que ahí. Así que lo primero de todo, vamos a dejar medio tuneado esto. Esto, mira, como el tiradito del pescado tiene que estar súper fresco, haceos a la idea de que es como un ceviche, pero un poco más tirando para Japón. Sabéis que el sashimi son láminas de pescado, ¿no? Bueno, pues esto van a ser laminitas de pescado con un aliño parecido al del ceviche. Es un poco, pues, el primo hermano del ceviche y también el primo hermano del sashimi. No sé si es un lío lo que estoy diciendo, luego cuando lo haga me entenderéis bastante mejor. El caso, lo que sí me he explicado bien, es que esto tiene que estar muy frío. Os lo he presentado y lo metemos ya al frigo, a la parte más fría, para que se conserve bien fresquito. Y luego atacamos con ello. Y ahora vamos con el aliño. El aliño que va a semi-cocinar el pescado. No llega a cocinarlo del todo porque en un tiradito, al igual que en un ceviche, el pescado se come crudo. Hay que decir que el ceviche, pues las abuelas peruanas, las yayas peruanas, lo dejaban de un día para otro. Supongo que también sería el tema de los frigoríficos, de la conservación, etc. Ahora ya con frigoríficos no hay ningún problema para tener el pescado siempre en perfecto estado de revista. Pero, con el tiradito, el pescado, nada, es un tocar y comer. O sea, tiene que tocar el aliño y para adentro. Ni siquiera tiene que marinar cinco minutos. Echas por encima el aliño y te trapiñas el pescado. Que si está fresco y está rico, es que es maravilloso el pescado sin cocinar. Os lo garantizo. Habrá mucha gente que dirá, a mí me da repelús comer pescado crudo. No es exactamente la textura de un pescado crudo. No es como cortar un trozo y comértelo sin más. La salsa, aunque solo toque durante diez segunditos, va a cambiarle la textura. Más luego las cosas que le pones por encima, toquecitos crujientes, os garantizo que cambia la historia. Y esto surge, fíjate que esto es de lo que os quería hablar, de... Parece cocina tradicional. Tú dices, tiradito. Pues es un plato tradicional peruano. No, pues en absoluto. Fíjate que hay que tener memoria y recordar bien la historia. Porque, como bien decíamos, hoy en día tú dices inmigración japonesa y peruana. Y dices tú, pues se irán de Perú a ganarse la vida a Japón, ¿no? Una superpotencia. Bueno, pues que sepáis que a comienzos del siglo XX fue completamente al revés. Que por eso hay que tener memoria. Que Japón no estaba en una buena situación y salían fuera a buscarse la vida. Y una de las cosas que hicieron fue irse para Perú. Y ahí se buscaron la vida trabajando de lo que hiciese falta. Principalmente echaron todo el ferrocarril por todo el país de Perú. Eso fue a lo que se dedicaron, entre otras muchas cosas. Luego, por supuesto, prosperaron porque los japoneses de aquí van bien, ¿eh? Zumo de limón por aquí y luego coger un poquito más para el aguacate. Vale. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que los japoneses que fueron para allí vieron que tenían productos tan maravillosos como los cítricos. Cítricos, que los hay muchos en Perú, como el picante, que lo hay mucho en Perú. Como el pescado. Madre mía, un japonés con el pescado te hace virguerías. ¿Qué fue lo que hicieron? Coger lo mejor de la gastronomía peruana y fusionarlo con la cocina que ellos ya manejaban. Con la cocina japonesa, sashimis, etcétera, etcétera. De ahí surge la cocina que se llama Nikkei. Un poquito de sal, a pesar de que le he puesto salsa de soja, no le irá nada mal. La cocina Nikkei es la cocina que fusiona. La cocina japonesa y la cocina peruana. También había mucha población china. Y de ahí surgió la cocina chifa, que se le llama. Que es la fusión de cocina peruana y cocina china. Y tiene platos tan maravillosos como el arroz chaufa. Ese arroz frito que dices tú, anda, es peruano, pero me recuerda al que como yo en el restaurante chino. Pues es que no es casualidad, precisamente. ¿A dónde quiero ir a parar con todo este discurso, queridos herbaros y hermanas? Pues que nosotros parece que a veces, está muy bien la tradición, pero parece que a veces es pecado cambiar un poco el ingrediente de una receta. Mmm, maravilloso. Quiero decir, por ejemplo, yo cocino mucho con jengibre. Y hay veces que me decís, pero ¿cómo le metes al sofrito de un marmitaco jengibre? Bueno, pues porque me parece que sabe mejor que está más rico y no pasa absolutamente nada. Si tenemos un ingrediente a disposición que hace una receta más rica o que tú crees que le aporta y a ti te gusta, no pasa absolutamente nada. Y sé que la tradición está muy guay y hay que mantenerla, pero hay que estar también un poquito abiertos de mente a las cosas que nos vienen de fuera. Pienso que es fundamental para avanzar, porque si no es que te quedas tan bien estancado en lo de siempre. Cuando lo de siempre es perfecto, es que la perfección no existe. Es que siempre se puede mejorar. No te digo yo que haya que estar constantemente cambiando recetas maravillosas, pero oye, que de vez en cuando ponerle un toquecito diferente no pasa nada. Es cierto que hay que hacerlo con talento, que no cualquiera vale. Yo no me incluyo, de verdad, pero que cocineros maravillosos de estos que tenemos en España te cojan una receta tradicional y digan Oye, que he descubierto que la tortilla de patatas, si hacemos esto con ella, te queda mucho mejor. O si le metes esto está más rica. Pues porque no vamos a escuchar, a respetar y a probar por lo menos, a ver si nos place. Nada de talibanismos en la cocina y en la vida general. Hay que estar un poquico más abiertos de mente. Y este era el discurso que os quería decir. ¿Cómo os habéis quedado? Para que veáis. Yo cuando estoy en el baño pienso en cosas profundas. Aunque luego cuente chistes malos y todas estas cosas y me encanta hacer el tonto. Yo también a veces le doy a la cabecita. No mucho, ¿eh? Tampuente lo digo. Bueno, por aquí. Cebolla. Morada, picada bien finita. Lo tenemos. Y muy finita que tiene que estar. Y se la vamos a poner al aliño. Esto lo vamos a mezclar todo por acá. Vamos a poner un toquecito por aquí. Tomate seco, diréis. ¿En Perú también hay tomate seco? No. Para nada. Ya les gustaría. Pero no lo tienen. Pero nosotros sí que tenemos tomate seco. En caspe. Para ser más exactos. Así que cogemos tomatico seco. Y se lo ponemos a nuestro aliño. Nikkei. Muy bien. Picamos por acá. Yo creo que con dos va a ser suficiente. Y lo tenemos. Y ahora le vamos a poner una manzanica. Una manzana golden. Manzanica. Pues manzana golden habrá de ser. ¿Qué diréis? ¿Manzana golden ahí en Perú? Lo ignoro por completo. La verdad es que, hombre, no te voy a decir que no me importe. Me gustaría saberlo. Pero tampoco me como la cabeza. Porque precisamente, siempre lo digo. Aquí es donde la innovación no la veo yo muy clara. Tenemos 20 tipos de manzana diferentes en Aragón. Nos vamos a contaminar. Y vamos a comprar manzanas que vengan precisamente de la otra parte del mundo. Total, ¿para qué? Si tenemos aquí las mejores manzanas. Oye, si es una fruta como, no sé, se me ocurre. Mango, por ejemplo. Que aquí es muy difícil de encontrar. ¿No? O coco, por ejemplo, también. Pues la coges de donde haga falta, si te hace falta para hacer una receta. Pero manzanas. Peras. Melocotones. Que no te vea yo que las coges del otro lado del mundo. Y que no te vea Greta Zanberg o cualquier persona con sentido común. También te lo digo. Bueno, la manzanica. Por ahí. Metemos manzana. Y esto ya está listo. Ya tenemos el aliño. Si el pescado es muy importante que esté frío, pues el aliño será también importante. Vamos, digo yo. Claro, si el aliño lo dejamos aquí a temperatura ambiente, de poco te sirve que el pescado esté muy fresquito. Con lo cual, con lo cual, cogemos, mira, para no gastar papel film. Iranzo. A ver si tienes por aquí. Mira. Platico. Tapa olores. No le cae nada. Y ahorramos papel film. Y esto al friego. Monta y cabe. A ver si hay sitio. Uy, qué gustito da este friego que está lleno de comida siempre. Esto es una maravilla. Vale. Y una vez que tenemos eso, nos vamos con el aguacate. Vamos a hacer una especie de puré de aguacate. No guacamole. Precisamente hay que diferenciar, porque lo que vamos a hacer es triturar aguacate. Así que, vaso americano, batidora, y vamos a coger por aquí un aguacate. ¡Oh, perfecto! Cuando lo cortas ya se nota que está bueno esto. Muy bien. Esto por acá. Un huesecico por aquí. Si tienes buena mano, lo plantas. A mi madre le ha salido, por cierto, en Zaragoza. Yo creo que hay que tener buena mano. Mi madre tiene un don para las plantas, entre otras muchas cosas. Y fíjate que plantó unos huesos de aguacate. No hizo ni lo del agua. Eso ha atravesado con un palillito directamente a un macetero. Y que le han crecido. Y los tiene bien hermosos. No creo que le salga aguacate. Si le salen, preparaos, porque nos vamos a hacer de oro al precio que va el aguacate. Pero el caso es que, por lo menos, lo que es la plantica le ha salido. Yo alucino. O sea, yo planto perejil y si me sale, gracias, gracias. No he visto persona más zoqueta que yo con las plantas. Luego, para cocinarlas ya es otra historia. Pero la jardinería tiene su aquel, ¿eh? Y hay que tener muy buena manica, escuchar a las plantas. Bueno, como todo. Si es que al final ponemos por aquí. Vamos a hacer el otro. Me preparo un poco de zumo de limón. Y volvemos triturando, ¿vale? Que esto lo quiero dejar finito, como si fuese un puré. Para luego darle un poquito más de un tosidad a la receta, que le va a venir bien. Aguacate triturado. Le ponemos un poquito de sal. Le ponemos un poco de aceite de oliva virgen extra. Poquito. Ya es suficientemente graso el aguacate. Le ponemos un poquito de esriracha. Insistimos en que esto no es un guacamole. Esto es un puré de aguacate. En cuanto entra a la batidora ya, puré. Y ponemos por aquí zumico de limón. Yo creo que con esto es suficiente. Si tenéis limas, pero si no encontráis buenas limas, que viva el limón. Ahí está. Evitamos salpicaduras. Me ha atacado un poco. No pasa nada. Es normal. Y trituramos hasta que tengamos una masa muy fina, muy fina. Ya lo tenemos. Listo. Esto está perfecto. Un puré muy fino, muy fino, muy fino, que meteremos en un biberón o en una manguita y luego pondremos puntos. Hay que probar. Sí, es justo y es necesario, así que hay que probar. Qué rico está el aguacate cuando lo pillas en su puntico. Ya lo hemos dicho que es una auténtica maravilla. Hoy en día tenemos la suerte ya de que es más fácil encontrar en cualquier localidad, incluida en Aragón, aguacates nacionales. Están muy bien. Tienen muchísima calidad. Recorren mucho menos porque vienen de Málaga. Son de la variedad Haas y, por si alguna vez lo veis, miráis la etiqueta, que es algo que siempre digo. Y lo que hacemos ahora es ir con la dorada. Un humilde pescado que diréis, joder, qué pescado no. Estamos en un programa de la tele, nos saca un pedazo de dorada. Pues es que precisamente lo que quería es sacar un pescado de, cuando lo pillas de oferta, de 6 euros el kilo, de, no sé, 6, 7 eurillos el kilo, que esté muy fresco, que sea sostenible, porque estos pescados son de estero. Pero, ¿qué es un estero? Bueno, pues un estero es una zona acotada de mar en la que se alimenta el pescado de forma controlada, pero no es ni mucho menos una piscifactoria. Entonces, tiene lo mejor de ambos mundos. Para empezar, no está en aguas contaminadas, la alimentación que tiene es sana y es sostenible. Tenemos la dorada. Estas ya están un poco tuneadas, pero lo que decimos siempre en la pera, vamos a ser reales. Tenemos el pescado tal cual nos viene de la pescadería, que es así. Bien, le hemos pasado antes, por supuesto, porque eso es norma de la pera limonera, cuando llegas de la pescadería, papelico de cocina. Limpias muy bien, a conciencia. Y de esa forma te va a durar el pescado mucho más. Vale, una vez que tienes hecho esto, cogemos por acá y metemos el cuchillo por debajo de la aleta, para desperdiciar la menor cantidad posible de pescado. Muy bien, ahí está. Y retiramos esta parte. Esto es. Esto fuera. Le damos la vuelta al pescadito. Tenemos una parte, ahora tenemos que palpar y si por aquí hay espina, que la hay, recortamos un poquito. No estamos tirando tan apenas, pero en cambio, obviamente, esta es una preparación en la que no puede aparecer ni en broma una espina, porque no te la esperas aquí. Aquí sí que es un drama. Cortamos esta parte, más grasa, retiramos y ahora vamos a conseguir que de este pescado nos salga, pues, dos tíricas que podamos cortar fácilmente. Papel de cocina y el cuchillo, cada vez que lo usemos, lo limpiamos para que no tenga escamas. Vale. Aquí tenemos un rosario central de espinas, que parece un equipo de fútbol argentino o peruano en este caso, pero no lo es. Rosario central de espinas. Y lo que hacemos es pasar el cuchillo por un ladico. Muy bien. Y cortamos. En este caso vamos a cortar, ¿eh? No pasa nada. Y luego, por el otro, no llega hasta el final el rosario, pero vamos a pasar el cuchillo hasta el final. Y ya está. Y cortamos. ¿Qué tenemos aquí? ¿Un gramo de carne de pescado lleno de espinas? Pues ya ves tú, la pérdida no es ninguna pérdida. Bien. Volvemos a pasar, por si alguna es capital. Y ahora, para hacer nuestro tiradito, no hace falta ningún cuchillo japonés ni nada. No hace falta tampoco ser un ninja. Simplemente lo que vamos a hacer es esto. Vamos a empezar a sacar láminas, tal que así. Venga. Sacamos láminas y sobre todo sin llevarnos la piel. Cuando llegamos a la piel, un poco como si cortásemos salmón cico ahumado. Sí que es cierto que este pescado es muy pequeñito y las láminas que aparecen son pequeñitas. Pero claro, estamos comprando, haciendo un sashimi, o un tiradito en este caso, con un pescado de 6 euros el kilo. Y va a estar bueno, va a estar tremendo. Os lo garantizo. Entonces, simplemente hacemos esto. Vamos cortando cada vez más en perpendicular para que tenga más longitud el corte. Y vamos cortando. Esto es lo único que hay que hacer. Yo os digo una cosa. Yo a esto le pongo unas kamikas de sal. A mí me encanta el tartar y todo este tipo de cosas. Si el pescado está fresco, me lo como y me parece maravilloso. Me encanta. Habrá gente que diga, oye, el anisakis. Los pescados de estero, precisamente porque están en zonas acotadas de mar, no tienen ese problema. Con lo cual, no hace falta congelación para eliminarlo. Porque no tienen. Muy bien. Vamos a ir cubriendo el platico. Esto es como si fuese jamón, ¿vale? Entonces, la parte que sea más fea, la tapamos con la más bonita de la siguiente lámina que pongamos. Y así vamos a ir llenando el plato. Esto cuesta un poquito porque la lámina de pescado es pequeña. Pero, oye, manos limpias, vamos trabajando rápido y a 6 euros el kilo, el tiradito. ¿Está tiradito? Loco. Venga, seo. Venga. Ahí tenemos un platico lleno. De ahí comen tranquilamente dos personas con buena gana y os aseguro que queda bien. Vamos a salsear con nuestro aliño marciano y salseamos generosamente. Tiene que caer un poco de aliño por todo. Recordad, cebolla morada, salsa de soja, zumo de mandarina, zumo de limón, tomate seco, aceite de oliva virgen extra y un poquito de sal. Y ahí lo tenemos. Y estoy echando en falta pimienta. No pasa nada por la pimienta. La podemos poner ahora tranquilamente. Como veis, todo tiene que quedar impregnado ligeramente con este maravilloso chute de sabor. Ahora ponemos la pimienta. Ponemos también toquecito de sésamo. ¡Oh! ¡Qué visión celestial! Como me gusta este plato. Es una auténtica pasada. Y luego los anoteques. Y vamos a coger cilantro, pero vamos a coger solo el tallo, que resulta muy raro, pero es que le va a dar un toquecito crujiente. Y ya sabéis que cocina japonesa, cocina peruana y cilantro son todo uno. Si no te gusta, pues no le pongas, pero le sienta de maravilla. Tallo de cilantro picadito. Ahí está, un poquito más. Repartimos. Y nos falta algo fundamental. Recordad, nuestro puré de aguacate lo hemos metido en una manga y vamos a repartir por aquí unos puntitos que aparte de darle mucha vidilla y mucho color, lo que van a hacer es darle un sabor tremendo. Qué bueno está el aguacate de esta forma tan sencilla. Y ahí lo tenemos. Nuestro tiradito súper económico. Está tiradito de dorada. Lleva unas cuantas cosas más, pero se hacen así, en un momentito. Cocina Fusión. Cocina Fusión.